Mi Jesús, en lo que harás, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Por la gloria, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.